Hola a todas y bienvenidas a un nuevo vídeo. Mi nombre es Ana de anatencia.com y en el vídeo de hoy traigo una invitada súper especial. Hoy vamos a aprender de hábitos y productividad con Lucía Jiménez Vida. Lucía es empresaria, conferenciante, mentora de emprendedora y youtuber. Y hoy vamos a estar hablando con ella sobre hábitos de productividad para mejorar nuestro rendimiento trabajando desde casa. Ahora más que nunca que todas estamos trabajando desde casa se hace más que necesario empezar a tener unos buenos hábitos que refuercen aquellos objetivos que queremos conseguir. Así que hoy vamos a aprender muchísimo de la mano de Lucía y sin más vamos a empezar con la entrevista. Hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy feliz de estar por aquí contigo en este ratito así que muchas gracias por invitarme. Bueno, bienvenida y gracias a ti por aceptar la invitación y por compartir conmigo y con toda esta comunidad todo tu conocimiento, tu talento, que no es poco. Muchas gracias. Lo primero de todo, para situarnos un poco, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es Lucía? Bueno, yo soy mentora de mujeres emprendedoras y yo me gusta decir, aprovechando ahí mi apellido de Lucía Jiménez Vida, que lo que realmente hago es dar más vida a las mujeres, más vida para sí mismas, para los suyos, para su negocio y les ayudo pues a través del marketing, que ha sido como mi área de experiencia en los últimos 10 años y es donde yo he desarrollado toda mi carrera profesional con grandes marcas como Antena 3, como Evernote y demás y luego también a través de la productividad y los hábitos porque para mí es fundamental y es cierto que ha sido también como un tema en el que paralelamente, mientras que yo trabajaba en marketing, siempre estaba investigando, leyendo y probando nuevos sistemas hasta dar con mi metodología de hábitos y organización la que realmente funciona. Entonces me daba cuenta de que yo te puedo enseñar a ti de marketing pero si luego tú no encuentras el tiempo para poder aplicar pues todo lo que hay que hacer, la organización, lo que es prioritario, pues de nada sirve que yo te dé una estrategia porque te vuelves loca al final con tantísimas cosas que hay que hacer. Entonces empecé también a incorporar como todo ese conocimiento y esa experiencia que yo tenía en hábitos y en productividad también a mis mentorías y a trabajar también con ellas precisamente para eso, para que tuviesen más vida. Así que soy mentora de mujeres emprendedoras y luego además soy conferenciante porque me encanta formar, dar conferencias, charlas y demás y youtuber, que tengo mi canal de YouTube que ya casi que estamos a punto de superar los 34.000 suscriptores. ¡Qué bien, qué bien! Además se nota que eres experta comunicando porque todo el contenido que das yo te sigo también desde hace tiempo por YouTube y por Instagram y todo y es increíble todo lo que aportas. Así que en ese aspecto, genial. Y bueno, Lucía, cuéntanos un poco a qué se remonta todo esto, ¿no? ¿Cuál es tu historia como emprendedora? ¿Por qué decidiste emprender? Bueno, yo creo que en realidad siempre tuve esa semillita, esa idea de tener algo propio. Yo realmente estudié periodismo, estudié periodismo porque quería ser escritora, pero cuando terminé al final, ni escritora ni periodista, sino que cuando terminé la carrera no había trabajo de periodista y de lo que sí había era de community manager. Bueno, pues empecé porque, digo, bueno, al final es creación de contenidos. Me encantaba internet. Llevaba en internet desde tiempos del IRC, que ni sabréis muchas lo que es, pero que... Yo no sé lo que es. Era un chat que teníamos en el que yo accedía cuando tenía 11 años porque mi hermano también accedía, entonces yo entraba. Es como eso, lo conocemos los más viejos del lugar, de hacer internet. Pero es cierto que yo estaba desde toda la vida. Mi mundo había sido digital. Yo realmente me había criado, o sea, no había tenido ordenador de pequeña, pero con 12 años ya llegó el primer ordenador a casa y desde entonces amigos inseparables. Entonces, claro, cuando necesitaban ya community managers en las empresas y tal, pues lógicamente tiraban de los que estábamos terminando la carrera de periodismo para que nos ocupásemos de ello. Empecé como community manager. De ahí que sí, social media manager, digital, PR, y con todos estos nombres que al final dices, bueno, realmente lo que hacía era gestionar estrategias de comunicación y ya posteriormente de marketing enfocadas sobre todo al marketing de contenidos y redes sociales. De ahí, yo estaba en una agencia de relaciones públicas en Madrid, porque yo soy de Sevilla, pero me vine a Madrid a trabajar cuando terminé la carrera. De ahí fue que me llamaron de Antena 3 para liderar, pues, como el proyecto de digitalizar sus canales internacionales, que no tenían ni web ni redes sociales. Entonces, trabajé allí en Antena 3. ¿Hace ya un montón de tiempo entonces? Hace ya tiempo, sí, sí. Hace ya unos añitos. Yo empecé, de hecho, en Antena 3 en 2014. O sea, que fíjate, que el otro día lo pensaba y digo, guau, seis años ya desde entonces. Entonces, trabajé con Antena 3 durante un tiempo, pero a mí me rondaba la cabeza. Es decir, yo quiero tener algo propio. Yo, de hecho, cuando terminé periodismo, ya me planteé si habría como una agencia donde pudiese, pues, dar servicios de comunicación, ¿no?, a otras, a las pymes, a otros autónomos y demás. Pero en ese momento dije, yo tengo que adquirir experiencia previa. Y por eso me vine a Madrid y estuve trabajando a full durante mucho tiempo. Pero ya cuando cumplí los 30, fue como, mira, es que es ahora o nunca. Yo quiero ser madre. Yo quiero conciliar. Yo quiero tener tiempo para mí misma, para mi familia, para lo que me apetezca en cada momento. Y yo tenía un trabajo que me hacía estar fuera de casa 10 horas. Entre desplazamientos, comer allí y todas las cosas, yo estaba 10 horas fuera de casa. Veía a mis compañeras que ya eran madres que no podían atender bien el trabajo porque sus hijos las llamaban, porque tenían que estar pendientes, ni tampoco estaban 100% con sus hijos. Y yo decía, es que yo tampoco quiero eso. O sea, yo quiero poder conciliar con mis propias normas. O sea, yo decidiendo realmente pues qué tiempo dedico a mi trabajo, a mí misma, a mis hijos, a mi pareja, lo que yo quiera. Todo es al final los roles que tengo en mi vida. Y fue como un punto de inflexión, decir, mira, es que o lo hago ahora o no lo hago, porque si no ya sigo adelante con esto y no puede ser. Y decidí emprender. Además, anteriormente, o sea, un año antes de yo cumplir los 30 y de dejar mi trabajo en Antena 3, fue también que falleció mi perro. Que mi perro vivía en Sevilla porque yo no me lo podía traer a Madrid porque, como te decía, estaba 10 horas fuera de casa y no lo iba a tener encerrado en el piso. Entonces, él, pues, tuvo cáncer, tuvo muy malito durante un tiempo y cuando falleció para mí fue también el decir, jo, sabes que al final nunca pude traérmelo, nunca pude estar con él, no pude estar tantas horas como me hubiese gustado, precisamente por no tener esa flexibilidad de horario, sino tener esa libertad que yo tanto ansiaba. Entonces, también ahí fue cuando yo empecé a construir el que iba a ser mi negocio, creando contenidos, trabajando, 30 minutos todos los días para ir creando poco a poco mi negocio y un año después, un año después de estar trabajando esas 15 horas mensuales con 30 minutos al día, conseguí independizarme, conseguí dejar mi trabajo en Antena 3 y tres años después, pues, aquí estábamos con mi negocio ya rentable, funcionando perfectamente y sigue escalando y creciendo cada vez más. ¡Wow! ¡Qué guay tu historia! Porque además hay una cosa que ha dicho que me encanta y es, este estilo de vida no es el que yo quiero, yo tengo mi visión de cuál es la vida que yo quiero y si no tengo el trabajo me lo creo. Sí, justamente, era eso. Adaptar el trabajo a nosotras, al estilo de vida que nosotras queremos, lo veo súper importante porque muchas veces intentamos acomodarnos a ese molde que muchas veces no encaja con nosotras y sentimos la necesidad de ¡Ay, es que no encajo! Tenemos que adaptar el trabajo a nosotras, al estilo de vida que cada una quiera vivir y en ese aspecto, ¡oh, genial! ¡Ole, tú, ¿verdad? Gracias. Sí, a mí me parece súper importante al final. Es que no, o sea, el vives para trabajar, trabajar para vivir, es como al final el trabajo es una herramienta. Entonces, yo entiendo que muchas veces da ese miedo de emprendo, creo yo, es decir, dejo lo que tengo, a mí también me dio miedo, lógicamente, pero también cuando tienes muy clara esa visión, que por eso es importante, ¿no? Empezar con el quién quieres ser, qué persona, al final, ¿cuál es tu visión de vida? ¿Dónde te ves? Desde aquí a tres, a un año, a cinco, a diez. Y en función de eso, tú vas creando poquito a poco, porque como te decía yo, era 30 minutos al día, que es ese poder también. Claro, es el poder de los hábitos, es el que poco a poco tú vas conquistando esas victorias diarias, que es, venga, pues cada día avanzo un poquito, cada día es un 1% más, pero al cabo de un tiempo tienes un resultado. Entonces, de lo que se trata es precisamente de eso, de que vas avanzando, a lo mejor ahora lo ves súper lejano y súper difícil, yo no me imaginé que iba a poder vivir de mi negocio como lo estoy haciendo, además, creciendo, teniendo clientes, sacando cada vez más productos, más lanzamientos, haciendo cada vez más cosas, teniendo más visibilidad, teniendo un canal de YouTube que yo me moría de la vergüenza delante de la cámara, es decir, cosas que jamás pensé y que lo he ido haciendo poquito a poco, porque es la clave, el que no pienses en ver la escalera completa, sino un escalón, un pasito, en cada momento. Uno tras otro, total. Yo hoy quería traerte, porque en esta época de confinamiento quería traer al canal como contenido fresco que realmente pudiésemos utilizar en este momento. Y ahora sí que es verdad que hay muchas personas que por la situación actual tienen que trabajar desde casa y quizás no tengan esos hábitos o esas rutinas de trabajar, o incluso personas que ya trabajaban desde casa, pero que es una asignatura pendiente, esto de ser productivas y de tener hábitos que acompañen a nuestros objetivos. Entonces me gustaría ya entrando en lo que es materia, ¿qué significa para ti? ¿Qué significado tiene la productividad? Vale, pues es que, claro, primero tenemos que tener en cuenta un tema con el teletrabajo ahora y es que no estamos en unas circunstancias normales, ¿vale? Es decir, esto no es un teletrabajo normal porque yo sé que muchas personas es como, no podría con esto, no es así. O sea, no tienes a los hijos todo el día en casa, puedes salir a la calle normalmente y para mí, por ejemplo, era fundamental el hacer como mi paseo de apertura y mi paseo de cierre como para desconectar, como para tener esa sensación de salgo de casa y voy al trabajo, aunque sea en casa, y salgo del trabajo y llego a casa, ¿no? Pero ahora no lo puedo hacer, oye, pues no pasa nada, asumimos también qué es lo que se puede hacer. ¿Qué es realmente ser productivo? Para mí ser productivo no es, vamos a empezar por lo que no, no es hacer muchísimas cosas, no es estar ocupadas todo el día, que generalmente lo confundimos con eso, que es como, tienes que ser hiperproductiva y de hecho ahora se ve mucho que es como tienes que ser muy productiva y tienes que hacerte todos los cursos online, verte todos los directos, aprender a hacer pan, tienes también que coser no sé qué y hacer, es como mirar y traer bizcocho, y traer bizcocho y oye, ya es verificaciones y te pones, es como, no me da la vida, no puedo, o sea, imposible. No es hacer muchísimas cosas, ni estar ocupadas todo el tiempo, ni al contrario, es ser más efectivas, es lograr más en menos tiempo, es conseguir precisamente que tengamos ese impacto, que realmente prioricemos y que de esa forma podamos avanzar en lo que es importante, pero en menos tiempo, que eso lo conseguimos pues aumentando la concentración y trabajando muy bien también esos hábitos, pero realmente la productividad no es más que eso, es el decir, vale, tengo este periodo de tiempo, no tengo más, que yo también sé que ahora con el teletrabajo se extienden las jornadas laborales, que es como, no terminamos, porque como estoy en casa, veo que me llega un correo y lo contesto, veo que tengo que hacer y me quedo hasta las 9 de la noche, y no, tenemos que tener ese horario y tenemos que ser capaces, porque ahí es donde entra en juego la productividad, de sacar el trabajo en las horas que nos hemos propuesto, no en más tiempo, porque podemos tener picos de trabajo, eso lo tenemos todos, que de repente tienes un lanzamiento, tienes algo especial y tienes ese pico donde tienes que echar un poquito más, pero no tiene que ser lo habitual y el problema no es cuando se convierte, claro, eso es, no es cuando sea, el día a día es el, me quedo hasta las 9 de la noche, no desconecto, al día siguiente estoy desde que me levanto, cojo el café y me pongo en el ordenador, tenemos que tener unos horarios, sí, porque además eso nos afecta a nivel anímico y llega un momento en el que explotamos, en el que nos desenchamos y es cuando entramos como en esa montaña, ahora estoy súper bien, estoy arriba y mira que productiva soy, productiva, que ya hemos visto que productiva no es lo mismo que estar ocupada, que muchas veces nos cargamos de tareas simplemente por estar ocupadas y por tener la sensación de que estamos haciendo algo. Sí, ocurre muchas veces y de hecho, por ejemplo, pensamos que por tomarnos una pausa no estamos siendo productivas y es todo lo contrario, es que al final para tú conseguirte hacer más en menos tiempo, primero tienes que cuidar de ti, porque tú eres, o sea, tú eres la máquina que está funcionando y si la máquina no la engrasas, es que al final se rompe y si se rompe, lamentablemente tú no te puedes sustituir por otra, no puedes comprar otra máquina, cuando te rompes, además eso lo sabemos que cuando te rompes realmente tienes que dejar de trabajar durante un mes, dos meses, te cuesta recuperarte, es cuando no puedes salir de la cama, cuando de repente es como no puedo más, me pesa la vida, entonces no queremos llegar a ese punto, queremos evitar llegar a ese punto, para evitarlo tenemos que cuidarnos y eso implica hacer pausas, eso significa tener nuestro nivel de energía aquí bien alto y eso significa pues el hacer ejercicio, comer de forma saludable, por eso es tan importante los hábitos y están tan relacionados con la productividad, porque son los que nos permiten que nuestra energía esté alta y que podamos afrontar con esa energía y con esa actitud las tareas que tenemos por delante, de manera que no sea todo el día ocupadas, sino que estemos realmente atendiendo lo que tenemos que atender en cada momento y con un 100% de concentración para que así ese trabajo salga adelante cuando tiene que salir y no se nos alargue la jornada hasta las 12 de la noche. Este tema me parece un temazo y me tiraría horas de verdad, horas hablando porque muchas veces en sesión es como trabajo, trabajo, trabajo y digo ¿y tú? ¿En qué momento? No, no es que tengo mucho trabajo, pero es que precisamente no sale porque tú no te estás cuidando porque hay una parte de ti que no está ahí y es lo que tú has dicho, tú eres la máquina, tú eres el motor, si tú estás bien, tu negocio está bien. Sí, hay justo además hay una fábula que a mí me gusta en este sentido que es el que vas por el bosque y te encuentras a un leñador que está ahí con mucho esfuerzo sudando, venga, estoy aquí con el árbol que tengo que al final que talar, que talar, tal, y tú lo ves y le preguntas ¿qué estás haciendo? Pues es que estoy aquí talando y tal, ah, y bueno, pero se le ve cansado, sí, pero es que tengo que continuar porque si no es que al final no termino y ¿por qué no para? Descanso un momento y afila la sierra que así va a poder talar más rápido y es como no, no, porque tengo mucho trabajo y entonces tengo que seguir y entonces es como vas a esforzarte más, a cansarte más, todo porque no estás afilando la sierra en ese momento entonces te cansas muchísimo más porque tienes que hacer un triple de esfuerzo vas a tardar más que si paras un segundo afilas la sierra y vas mucho más rápida y esto nos pasa en el día a día, esto pasa continuamente que al final es como para un segundo, o sea, puedes hacer lo que estás haciendo de manera más eficiente sí, si descansas un momento, si paras un segundo si meditas cinco minutos sí, cuando podamos salir a la calle sales y te das un paseo luego al final vas a conseguir renovar esa energía y vas a afrontar la tarea con otra actitud y con otra concentración a veces nos empeñamos es que tengo que escribir este artículo para el blog es que tengo que grabar este vídeo en YouTube y es que no me sale y no te estás saliendo y no estás fluyendo y te empeñas en estar cuatro horas delante de la cámara frustrándote, equivocándote y repitiendo la escena es como para un momento para, corta, descansa, haz otra actividad que no tenga absolutamente nada que ver y vuelves y ya vuelves con otra energía y sobre todo esas energías que te carguen no te vayas tampoco a mis redes sociales a lo mejor y a estar cargándote con otros temas o a distraerte es como no pasa nada simplemente para un momento y ya ahora continúas pero haz algo que te llene de energía y ahí es donde está pues como te decía el meditar, el pasear, el hacer ejercicio para mí por ejemplo es fundamental hacer ejercicio por las mañanas porque yo me levanto súper pronto a las 5 pero lo hago precisamente para cargarme de energía para el día que a mí me dicen Lucia te levantas a las 5 tú a las 10 o sea no puedes más y yo a las 10 el otro día se lo decía justo a mis chicos digo pero si yo es que a las 10 estoy pegando brincos o sea literalmente estaba en plan de ay vamos a tal tesis y me decía pero como tienes tanta energía en la noche y yo no duermo siesta y yo no tomo cafeína o sea porque yo no tomo cafeína tampoco porque me altera demasiado entonces es como no es que tenga otros excitantes no no es simplemente el que hago ejercicio por las mañanas el que cuido mucho mi alimentación no por un tema ni de adelgazar y tal no no simplemente por aquello que me da energía yo no quiero tener digestiones pesadas que me impidan concentrarme entonces cuido mucho mi alimentación cuido también el hacer ejercicio escribo mis páginas matinales medito debería meditar más pero medito entonces es como que al final voy teniendo esos hábitos que son los que a mí me llenan y los que hacen que yo pueda liberar mi mente concentrarme y trabajar durante muchas horas cuando requiero que sean muchas horas o durante menos que es lo que siempre intento trabajar mi horario y no excederme sí que es cierto que por ejemplo ahora que estoy preparando un lanzamiento pues en ese caso sí que tengo que trabajar más horas pero sé que estoy capacitada porque mi energía está altísima pero no de ahora sino de que ya vengo con la energía alta de hace mucho tiempo porque la cuidas porque la cuido claro y eso es lo que nos permite si tú la cuidas diariamente con hábitos tú la cuidas diariamente cuando tienes que tener un extra no te vas a quemar porque estás capacitada porque tienes ya tu energía tienes las reservas de energía muy altas y luego recordemos es un extra es un pico son unos días pasa ese pico y regresamos a nuestro horario y volvemos de nuevo a cargarnos de energía porque lo necesitamos para el siguiente momento difícil o tenso que bien que bien Lucía además eso lo que tú has dicho la energía es movimiento y muchas veces cuando queremos descansar o recuperar energía hacemos todo lo contrario es como nos quedamos paradas inmóviles y en ese momento no recuperas energía de hecho muchas personas estarán de acuerdo que cuanto más descansa más cansada está sí 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 es que ocurre que además a mí por ejemplo me cansa más el estar no sé una tarde de sábado frente a la tele sabes que al final todas tenemos algún día así lógicamente donde no te apetece nada y estás a lo mejor viendo series que pueden ser series muy buenas que no tengo que tengan que ser es decir que no es que estés viendo tele basura no 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 si puedes estar viendo una pedazo de película pero a mí el hecho de estar ya varias horas sentada en el sofá viendo la tele me agota me agota mucho más que el estar activa entonces no significa tampoco estar activa exigiéndote como decíamos antes verte hacer bizcochos hacer pan que si levadura madre que si hago también ahora tal me veo todos los directos estudio no se trata de eso se trata de saber qué necesitas tú en cada momento y que tengas tus hábitos y qué es lo que a ti te llena de energía entonces hacer ejercicio pues cada uno tiene que encontrar qué ejercicio es el que le funciona y el que le gusta tampoco tiene que ser el mismo ejercicio para todos ni ver que tienes que hacer esto el que a ti te guste el que te sirva el hacer por ejemplo comer saludable pues eso es algo que tiene que ser durante todos los días que un día te apetece comerte una hamburguesa una pizza o lo que te quieras comer pues te lo comes es un día no pasa nada sabes que luego vas a tener una digestión un poquito más pesada vale pero es algo ocasional pero es el que te cuidas diariamente precisamente para cuando tienes esos momentos ocasionales qué bien y cuáles son los hábitos que tú tienes para ser más productiva desde casa aunque ya nos has dicho algunos de ellos pero cuáles serían así como un listado de estos hábitos me hacen ser más más productiva para mí es súper importante mi rutina matinal como te decía yo me levanto a las 5 de la mañana y lo hago precisamente para dedicarme esas primeras horas del día a mí misma porque si no es cuando yo ya me conozco y luego no encuentro momento o sea si yo me levantase a las 8 desayuno me arreglo me pongo a trabajar durante todo el día estoy trabajando y luego no encuentro momento porque es que si no sé termino de trabajar pero es que hay que atender la casa es que hay que poner una lavadora es que hay que preparar esto o habría que hacer compra ya encuentras cualquier excusa que no motivo para no dedicártelo a ti y es que tendemos a dejarnos para el final entonces se trata de evitar eso se trata precisamente de que a primera hora me priorizo me priorizo porque yo necesito estar alta de energía que es lo que yo hago desde las 5 de la mañana que muchas veces me dicen pero ¿qué haces tú en tantas horas hasta que te pones a trabajar? y es que yo me levanto tranquila también te lo digo que yo voy con la calma por las mañanas porque a las 5 de la mañana por mucho que lleve ya pues más de un año sí, sí muchísimo más de un año levantándome a esa hora es que al final yo voy llevando tumbos o sea yo no me adapto al levantarme y ya estoy con energía yo voy y yo voy por el pasillo en plan todavía de esperarte que son las 5 que tengo que despertarme yo me pongo lo que hago es ponerme la ropa de deporte lo primero que hago porque si no sé que no hago ejercicio entonces yo me pongo mi ropa de deporte bebo agua me pongo una infusión y escribo mis páginas matinales hábito número uno páginas matinales para mí es fundamental nada más levantarme porque es una forma es un ejercicio es un diario donde escribes tres páginas todos los días y te desahogas liberas tu mente sí es como decir al final todo aquello que te estresa que te agobia que has tenido un mal sueño una pesadilla que tienes en el día alguna cosa que tienes algún miedo algún todo eso lo dejas ahí por escrito pero es que además te olvidas porque no lo relees la idea realmente de las páginas matinales es escribirlas lo más rápido posible de manera que así es como que ni siquiera piensas si te queda bonito o no no es bonito las páginas matinales no son bonitas es desahogo y yo también yo normalmente escribo dos páginas y la tercera la dedico a mi estrella polar mi estrella polar es lo que a mí me mueve es decir ¿por qué hago yo todo lo que hago todos los días? ¿cuáles son mis aspiraciones? ¿mis anhelos? ¿qué es lo que quiero ser? ¿hacer? ¿tener? entonces todo eso lo defino ahí lo escribo diariamente es como en el mismo orden prácticamente las mismas frases porque para mí es un recordatorio diario de la energía que me mueve entonces para mí mis páginas mis matinales son fundamentales es tu gasolina es decir tu motivación tu para qué y por qué estás haciendo lo que estás haciendo es realmente lo que te hace que tú quieras levantarte a las 5 de la mañana cuando no nos dedicamos ese tiempo a saber qué es lo que yo quiero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿cuál es mi visión? ¿cuál es mi motivación? ¿qué me motiva? ¿qué quiero? es cuando no encontramos motivo ni para levantarnos a las 5 ni a las 8 ni a las 10 claro es que al final es como da igual la hora claro es como es que no te apetece salir de la cama pero yo al final lo escribo y lo tengo siempre presente y cuando tengo momentos difíciles es como es que estoy haciendo esto porque estoy en mi camino porque sé cuál es mi propósito sé cuál es mi elemento y yo me dirijo hacia él entonces a mí me ayuda muchísimo es como tú dices mi gasolina cuando yo termino mis páginas matinales lo que hago es estudiar o sea yo estudio todos los días una hora porque al final como profesional yo tengo que mantenerme actualizada yo ayudo a otras mujeres a que puedan emprender sus negocios y también a que pueda tener control sobre sus vidas que puedan liderarlas realmente y que tengan más tiempo entonces yo tengo que seguir estudiando yo tengo que seguir formándome yo tengo que seguir aprendiendo por mí misma y por poder servir a los demás por poder seguir aportando entonces yo todo ese conocimiento todas esas ideas todo lo que pueda aportar yo tengo también que nutrirme de ello yo tengo que seguir estudiando cada día y además es que siempre me doy cuenta que cuanto más aprendo más me queda por aprender entonces es como que siempre tengo esa metáfora del horizonte que nunca alcanzas con el conocimiento entonces es como mi hora de estudio es todas las mañanas y de ahí ya tengo mi ropa de deporte puesta desde que me he levantado me voy a la bici estática y empiezo a hacer ejercicio que normalmente pues hago unos 20-30 minutos de bici según intensidad según el tiempo que esté y luego siempre lo intento pues complementar con algún otro tipo de ejercicio tipo pilates tipo yoga o algún ejercicio de fuerza no siempre lo hago porque también muchas veces hago solamente bici y tal pero se trata de eso de tener como el hábito por lo menos de hacer ejercicio el que no me lo salte a mí me cuesta mucho o sea yo el ejercicio nunca he sido deportista y yo siempre lo digo cuando dicen ay que bien que tú haces ejercicio a diario y tal me cuesta la vida o sea yo si no me dejo puesto los leggings con la camiseta por la noche antes de irme a dormir yo a la mañana siguiente no me lo pongo y no hago ejercicio o sea necesito tener al final como ese recordatorio físico continuo de hay que hacer ejercicio porque sé que luego me viene bien porque el día que no lo hago luego no afronto de la misma manera las dificultades los obstáculos los retos tengo como una energía densa cansada pesada cambio el día que hago ejercicio me libero y como me costaba tanto hacer ejercicio lo que he hecho es que el ratito que estoy en la bici lo uno a la lectura en mi kindle entonces yo me pongo mi kindle ahí puesto encima de la bici mientras que estoy en la bici entonces como me encanta leer y es una de mis aficiones que más disfruto pues lo que he hecho es asociar algo positivo para mí algo que no me gusta nada que es hacer ejercicio entonces el día que no quiero que me cuesta como hacer ejercicio me motivo pensando venga que voy a leer un capítulo más entonces es como que al final estoy ahí y sigo al final pues estudiando porque normalmente suelen ser libros más de ensayo de hábitos de productividad y temas así pero sigo estudiando pero sigo también haciendo bici y la verdad es que voy notando también mejora en cuanto a que cada vez más resistencia más fuerza como que cada vez voy mejorando también mis tiempos y lo que voy consiguiendo haciendo ese ejercicio y al final se trata de eso simplemente o sea de tener una serie de hábitos que como te decía luego es el comer saludable que eso ya es a lo largo del día el evitar distracciones para mí por ejemplo es dejar el móvil fuera de la habitación cuando necesito un 100% de poco ese tipo de hábitos que también me permiten ser más productiva más concentrada pero para mí lo fundamental es mi rutina matinal si yo tengo mi rutina matinal si yo la hago si no la puedo hacer completa hago la versión mini es decir dedicando menos tiempo a cada cosa pero siempre hago mi rutina porque es lo que a mí me pone a punto es como venga la puesta a punto de cada día para afrontar el día pues con esa energía alta que bien que bien me encanta yo sí que escribo también en un diario antes de empezar a trabajar todos los días pero en lugar de ver las páginas matinales yo lo que me hago cada día es como una pregunta de cosas que no sé diferentes y siempre intento como buscar otras alternativas otras opciones otras perspectivas otra visión otras cosas que normalmente no veo y también me ayuda a estar muy conectada con lo que realmente quiero porque al final vas plasmando lo que son tus sueños tus objetivos y todo eso pero me voy a apuntar además de la pregunta lo de las páginas matinales sí a ver es muy interesante porque te permite luego como ser más creativa entonces incluso si primero haces las páginas matinales liberas tu mente y luego te haces la pregunta es muy interesante incluso la puedes integrar es decir venga pues una página o dos páginas matinales como más deshago y ya a partir de la tercera escribo yo me pongo mi pregunta y reflexiono que además me parece un ejercicio muy interesante porque también lo que hace es enfrentarte a tus propias creencias cuando uno se pregunte se cuestiona y dices voy a verlo desde otro punto de vista te pones en los zapatos de otro te pones en el lugar empatizas también con otras personas y además eso pones en entredicho tus propias creencias de esto porque lo creo y esto de dónde viene y el preguntarte y por qué y por qué como si fuese más niños pequeños pero es que al final es esa curiosidad la que hace que realmente conectes a nivel interno con tus verdaderas creencias con lo que tú eres entonces es como bueno y esto porque lo creo y esto de dónde viene y si no fuese así y si fuese de otra forma o sea que al final tenemos que ponerlas en duda y el entredicho cuestionarla todo lo que nos decimos no es cierto en la mayoría de ocasiones mentira o sea es una ilusión que se hace en nuestra mente pues para protegernos de de no sé qué pero nos protege sí bueno de lo que es distinto al final nos gusta estar en nuestra zona cómoda estar aquí donde no hay cambios donde al final no tienes que plantearte otras alternativas es como no no esto se ha hecho así de toda la vida con lo cual yo no me tengo que plantear buscar otras soluciones voy a la solución fácil que es la que conozco aunque no sea la mejor aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer que me parece que es un refrán horrible y me parece que es un mapa de pájaros mono que siento volando sí 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 también el refranero tiene mucho claro no no es como al final son refranes que no dejan de definir como la idiosincrasia de nuestra sociedad de al final decir oh colín es que que es realmente cuáles son las creencias con las que nos hemos educado entonces el cuestionarte todo eso a mí me parece que es súper interesante porque es lo que hace que realmente tú puedes ver otras alternativas y además empatizar también con otras personas también te das cuenta de que hay creencias que puedes cambiar que al final simplemente es un cambio de paradigma un cambio de encontrar cuáles son tus principios y ver cuáles son los paradigmas que realmente encajan con esos principios que tú tienes entonces es un trabajo de introspección muy profundo pero que al final después también te ayuda incluso con el tema productividad porque vas a saber por qué priorizas unas tareas y no otras qué es lo que encaja con tus principios con esa visión de lo que quieres ser y qué es lo que te está alejando de ello entonces es fundamental que primero te conozcas y sepas hacia dónde vas y sepas qué es para ti importante porque si no claro luego decimos qué es prioritario cuando te pones a hacer como el balance este de urgente preimportante no urgente tal es como si tú puedes tener la matriz de Eisenhower la puedes tener clarísima pero si tú no sabes definir qué es para ti importante es que claro no lo vas a poder meter en el cuadrante es que no vas a saber dónde ponerlo entonces primero empieza por definir qué es prioritario para ti en tu vida tenemos que conocer cuál es nuestra brújula interna qué es lo que nos mueve y en función de eso ir adaptando qué bien yo es que de verdad este tema me encanta vale Lucía ¿qué técnica o herramienta utilizas tú en tu día a día para organizarte? pues yo utilizo mira me gusta mucho Todoist que es una es una aplicación de gestión de tareas hasta hace dos semanas me organizaba con mi bullet journal apuntando todas mis tareas ahí entonces yo utilizaba siempre mi bullet journal organizaba mi mes y empezaba a notar tareas hasta ahora me había funcionado bastante bien pero en los dos últimos meses veía que ya como que no lo estaba encajando es decir que me estaba costando rellenar esa reflexión inicial a principios de mes que lo utilizaba diariamente pero que al final era más como un reflejo de las tareas que tenía que hacer y que no lo estaba desarrollando más allá entonces cuando esto nos ocurre como una herramienta cuando vemos que nos tenemos que forzar a utilizarla es cuando tenemos que ver que no encaja en nuestro sistema y yo pienso que cada uno tiene que encontrar su sistema es decir que no las herramientas que para mí me funcionan te van a funcionar a ti entonces yo te puedo decir lo que a mí me funciona y tú dices ah pues lo voy a probar a ver qué tal pero tenemos que estar siempre abiertos a ver que si en algún momento determinado dejan de encajar dejan de ser naturales dentro del flujo de trabajo es que tenemos que cambiarlas entonces yo con mi valet journal iba muy bien hasta eso hasta hace un par de meses y hace dos semanas o así decidí cambiar y trabajar ya con mi gestión de tareas únicamente en Todoist y la verdad que estoy bastante contenta porque al final me permite ser más operativa en cuanto a que hay tareas que no termino un día pues me lo paso a mañana es decir como que realmente no está todo por escrito que parece que ya es que no se puede mover ¿no? que ya está ahí permanente sino que realmente yo puedo ir trabajando cambiándoles la prioridad y son cosas que al final funciones que me gustan mucho de Todoist luego también trabajo con Notion que Notion para mí es como el descubrimiento de 2020 a nivel de herramientas ¿y eso no lo sonó? te va a sonar porque a partir de ahora o sea cada vez lo estoy viendo en más artículos más de hecho yo quiero grabar algo para YouTube pero todavía lo estoy investigando bien y Notion a mí me parece que es una súper herramienta porque realmente es como varias herramientas en una entonces es una herramienta que te sirve como de gestión del conocimiento para que tener ahí pues puedes tener desde escritos es decir notas como tal a checklist te puedes hacer todos los checklists que tú quieras entonces tú dices vale para grabar un vídeo para YouTube por ejemplo ¿no? ¿qué tengo que tener en cuenta? pues hay que hacer el guión tengo que hacer tal tengo que no sé qué luego una vez que ya está para editarlo pues lo que tienes en cuenta para publicarlo tú puedes tener incluso tres checklists de antes de grabar la grabación y la publicación todo lo que hay que hacer y lo puedes tener ahí lo puedes ir replicando entonces es cierto tú puedes tener como una plantilla y que cada vez que quieras hacer un vídeo nuevo replicas y tienes todo todo ese checklist pero es que no solo tienes checklist es que también tienes visión de calendario para tú ver todos los vídeos por ejemplo pongo el vídeo pero vamos que te sirve para cualquier cosa para ver todo lo que tendrías que hacer en el mes de todas las tareas que tienes asignadas y lo puedes poner también en modo de visión de proyectos de forma que tú puedes tenerlo como en columnas y puedas ver lo que está pendiente lo que se está haciendo y lo que está finalizado que sería como la gestión de proyectos básica entonces para mí ha sido como el súper descubrimiento del año porque lo tengo ya absolutamente todo ahí y es cierto que no te sirve tanto para las tareas del día a día que se podría llegar a utilizar por el tema de checklist pero me gusta más todo por lo que decía de poder poner etiquetas de prioridades y demás pero a nivel de gestión visión a medio o largo plazo y de planificación la verdad es que es una herramienta muy buena y a la última sería mi Google Calendar que yo siempre digo que yo todo lo que no está en Calendar para mí es como si no existiera a nivel de tareas porque realmente claro para mí normalmente utilizamos Google Calendar para gestionar eventos yo tengo una entrevista contigo yo me lo pongo que tengo este día a las 12 pues tengo una entrevista y yo acudo y yo sé que tengo un evento una cita pero claro cuando tenemos tareas nos lo tenemos que plantear como que realmente es una cita con nosotras mismas es una cita también o sea no es no es que yo mañana quiero hacer esta tarea es que quiero pues no sé poner en orden la facturación del mes vale estupendo y tú te lo pones ahí como tarea a ver en qué momento del día lo haces claro no encuentras momento no encuentras momento porque no quieres hacer la facturación porque nadie quiere hacer la facturación del mes porque es horrible yo siempre lo digo si quieres hacer una tarea agéndalo ponle fecha, día y hora si no no hay huevo eso es que lo tienes que agendar porque si no tú dices mañana lo hago mañana cuándo cuánto tiempo le vas a dedicar porque tienes que plantearte también cuánto te suele llevar esta tarea pues a lo mejor te lleva dos horas vale tú dices venga pues dos horas que voy a estar dedicándole tú te lo pones en tu calendario a quien le guste más una agenda te lo pones en tu agenda pero ponen las horas en las que lo vas a estar trabajando y te bloqueas ese tiempo lo bloqueas es decir no haces nada más haces esa tarea y más allá de planificarlo y que esté en agenda el bloquearlo lo que implica es que tú adquieres un compromiso contigo misma de estar 100% centrada en esa tarea durante ese tiempo es decir que no vas a estar viendo redes sociales que no vas a estar cogiendo llamadas que no vas a estar contestando correos porque tienes que terminar la tarea que te has propuesto en el tiempo que te has propuesto y en la fecha límite que te habías definido entonces para mí es al final con lo que yo me organizo para mí como te digo es como si no está en Google Calendar es como si no existiese yo me puedo organizar previamente con todo para poder poner ahí pues eso todas las tareas que tengo pendientes y las fechas y tal pero luego las tengo que pasar a mi calendario si no es que sé que no se van a hacer sí además que si no le ponemos hora la tarea se extiende tanto como tiempo tengamos se estira, se estira, se estira y al final llega a ser un poco agotador sí, es la ley de Parkinson es como una tarea se va a extender durante tanto tiempo como tú quieras o sea si tú dices que te va a llevar todo el día tú vas a estar todo el día ahora como digas que te lleva dos horas tú haces lo posible y lo imposible por estar dos horas o sea yo me acuerdo cuando trabajaba en empresas estaba por ejemplo en Antena 3 en agencia y demás que el día que alguien se tenía que ir de vacaciones era su día más productivo o sea sacaba todas las tareas y todo lo que tenía que dejar listo para los siguientes 15 días en una mañana y es como no no es que yo a las 3 me tengo que ir porque es que a las 3 termino y ya empiezo y a lo mejor tengo que hacer maleta porque mi vuelo porque el coche porque lo que sea entonces ese día todo el mundo era súper productivo y las tareas quedaban hechas entonces cuando tienes una motivación cuando tú te propones terminar tus tareas en un tiempo específico lo logras hay que ser realista también está claro que no te puedes poner como una lista de tareas enormes tienes que tener prioridades y aquí es donde yo digo que es muy importante tu lista de tareas no puede ser una lista donde todas las tareas tengan la misma importancia porque si tienes toda la misma importancia ninguna es importante entonces tú tienes que mirar y decir cuál si solo puedo hacer una tarea de todas estas cuál sería qué es lo que sí o sí hay que hacer vale pues empiezo por esa esa es la más importante de todas las que quedan si solo puedo hacer dos tareas cuáles serían venga pues la primera que había definido y busco la segunda y hay que hacerse esa pregunta con todas las tareas de nuestra lista marcando prioridades sí porque es que al final lo que haces es que dices qué es prioritario y lo miras y dices bueno esto lo otro y al final te das cuenta que has marcado cinco prioridades y una que no es tanto y es como tienes que definir exactamente qué es de verdad prioritario y hay tareas que no van a ser prioritarias hoy porque la fecha de entrega por ejemplo es el lunes que viene vamos a decir pero el lunes que viene si no está hecho eso tiene prioridad uno porque lo tienes que terminar y entregarlo entonces claro aquí viene una buena planificación te va a evitar tener tareas urgentes de última hora que te estresen y te agobien entonces también tienes yo lo que recomiendo es que tú te crees fechas de entrega alternativas es decir si tú te has comprometido a entregar algo un lunes o a publicar un vídeo por ejemplo un lunes un martes tú te pongas una fecha anterior tú digas no esto el viernes tiene que quedar hecho y de esta forma llegas al lunes con otra tranquilidad con otra energía y no teniendo que atender lo urgente sino pudiéndote centrar en lo importante que bien vale y por ir así como un poco cerrando ¿qué libros podcasts canales de youtube qué cosas nos recomiendas para seguir indagando y profundizando en este tema de la productividad y de los hábitos pues a nivel de canal de youtube es verdad el tuyo el mío podéis seguirlo perfectamente y luego es verdad que lo que sigo suelen ser canales en inglés pero bueno la mayoría tienen subtítulos es decir que quien no se maneje muy bien con el inglés yo les recomiendo que igualmente intente verlos porque algunos sí que incluyen ya los subtítulos en español y quien se maneje con el inglés por favor que los vean porque están súper bien el de por ejemplo Matt Davela suele hablar de temas de productividad luego sus vídeos son maravillosos en cuanto a edición sabes que es cine realmente estás viendo un documental no estás viendo un vídeo de youtube entonces es maravilloso y habla además de temas de productividad Thomas Frank también suele hablar de este tipo de temas también de productividad también tiene mucho enfocado a estudiantes que es muy interesante porque muchas veces nos olvidamos pensamos solo en la productividad ya empresarial y realmente él tiene también mucho para estudiantes que está muy bien pero que además luego lo puedes aplicar al día a día al trabajo y luego Amy Landino por ejemplo a mí también me encanta su canal también la sigo muchísimo y de hecho para mí es un referente tiene inspiración y habla también mucho de este tipo de temas de páginas matinales de también los hábitos de productividad y demás entonces son como tres canales que para mí serían fundamentales en este sentido a nivel de libros la verdad es que me encanta el de hábitos atómicos que yo lo leí cuando estaba en inglés y ahora lo he vuelto a releer porque está ahora ya en español y he dicho pues mira aprovecho y lo releo en esta cuarentena y la verdad es que es súper interesante es de James Clear que es como el crack del tema hábitos y yo recomiendo también leerlo porque la verdad es que aporta bastante y a nivel de productividad es cierto que más que un libro como específico o un podcast o tal yo lo que recomiendo sobre todo es el ir probando diferentes metodologías diferentes técnicas el mítico por ejemplo libro así de productividad es el de GTD el de Organízate con Eficacia y ocurre que esto es un sistema de Devital en que es muy específico o sea es agotador yo nunca he sido capaz de implementarlo completamente porque requiere que modifiques todo tu sistema de organización todo o sea a nivel personal y organizacional todo entonces es cierto que implica como un cambio demasiado grande quien lo prueba está encantado también te lo digo en que yo todas las personas que lo han probado le han gustado muchísimo y genial pero es cierto que implementarlo es como durillo entonces yo por eso no suelo decir como hay que hacerlo pero es interesante el que tú lo lees y de ahí ves qué es lo que tomas y así es como yo he construido mi propia metodología diciendo vale qué es lo que a mí me funciona pues por ejemplo algo que a mí me gusta mucho de él es el tener una bandeja de entrada una bandeja de entrada donde van entrando todas las tareas que tienes y luego ya las clasificas eso viene del GTD pero al final se trata de yo me lo llevo a mi territorio lo hago mío lo integro dentro de mi propio veo mi metodología y ya así me funciona pero no es que tengas que seguir a pie juntillas pues todo lo que te digan sino que tú busques la forma de decir oye pues si a mí por ejemplo me gusta más lo que no es digital me gusta más las libretas me gusta más mi agenda no quiero tener un Google Calendar por ejemplo estupendo cómo puedes llevarte el tema del bloqueo de tiempo a tu agenda pues coges una agenda que sea de día vista de día que tengas los horarios y te bloqueas el tiempo y te lo coloreas tú y te dices vale de esta hora a esta hora voy a estar haciendo esto y lo trabajas de esa forma entonces realmente se trata de ver las técnicas y aplicarlas luego a nuestra realidad y lo que nos gusta Exactamente y eso yo creo que aplica para todo cuando vemos consejos que nos dicen pues prueba esto prueba aquello vale tú me has enseñado algo y ahora ves de qué manera yo lo integro en mí lo integro en mi vida porque cada una somos un mundo y lo que le funciona a una puede que no le funcione a otra entonces en este sentido yo siempre digo sentido crítico tú misma evalúa y analiza qué te queda y qué no Sí al final es eso en todo es que funciona en todo en marketing en productividad y en hábitos en tema de creencias coaching en todo es que al final es el vale yo te puedo transmitir unas herramientas que es lo que resuena bien contigo que es donde donde te identificas pues ahí es donde tienes que quedártelo y luego también tener esa libertad de decir oye me ha funcionado un tiempo como te decía yo con el ballet journal me ha funcionado un tiempo no me está funcionando en este momento presente con las tareas que tengo no pasa nada cambio el sistema busco otra herramienta las herramientas son eso no son al final definitor o sea no es la meta de aprender a utilizar una herramienta eso es al final simplemente el camino para llegar a la meta que es organizarnos correctamente y ser más productivas que bien y bueno Lucía hay algunas novedades que nos pueda contar algo que que haya ahí calentito en el horno pues sí sí porque además justo me pillas en pleno lanzamiento que ya lo he ido así diciendo digo se me escapa se me escapa porque sí deseando pero sí que estoy en pleno lanzamiento de mi programa de hábitos esenciales que es un programa dirigido sobre todo a mujeres con espíritu o emprendedor que lo que desean es tener más vida más tiempo para sí mismas para los suyos para sus negocios o proyectos personales para que ese proyecto en algún momento se convierta en un negocio y al final lo que consiste este programa es en mi metodología en el sistema que yo he ido desarrollando y perfeccionando a lo largo ya de muchísimos años de investigación de lecturas de prueba y error de probarlo yo misma de probarlo con mis clientas en mentorías de ir depurando como todo este método y ahora va a ser la primera vez que lo comparta así como de forma más pública con este programa de hábitos esenciales que además son son ocho módulos donde vamos a estar viendo pues cómo incorporar hábitos cómo elegir los hábitos que tú necesitas específicamente para alcanzar los objetivos que tú te propones vamos a ver también cómo eliminar hábitos negativos que también es importante cómo los desterramos esos que bueno pues que al final no nos están sumando precisamente sino que nos restan vamos a estar viendo también pues cuáles son los hábitos de empresarios de éxito para inspirarnos con ellos y ver pues cómo lo hacemos nuestros es decir que vamos a ir bien teniendo como un viaje muy bonito un camino que emprendemos juntas donde vamos a estar avanzando sobre todo este mundo de los hábitos sobre este sistema que a mí me ha funcionado y me ha traído donde estoy hoy que me ha ayudado a crecer personal y profesionalmente y lo vamos a hacer como te decía con estos contenidos con sesiones de preguntas y respuestas con masterclass de expertas y lo único es que claro es la primera vez que lo abro pero el domingo cerramos inscripciones el domingo 26 de abril que yo sé que este vídeo luego se queda ¿y dónde pueden apuntarse para poner luego por aquí en pantalla? vale yo luego te voy a pasar la BRL pero es en mi página web en luciagemenezvida.es barra hábitos guión esenciales ahí van a tener pues toda la toda la información van a poder acceder se van a poder registrar se pueden unir al ser la primera vez yo quiero premiar a aquellas que realmente están comprometidas con sus hábitos y claro luego yo voy a sacar más ediciones de esto segurísimo es decir que si no te apuntas ahora te puedes apuntar en un futuro pero te apuntarás ya con el precio oficial que es de 597 euros ahora por ser la primera vez que lo lanzo por abrirlo así públicamente hay una oferta de lanzamiento que es de 397 euros entonces claro yo recomendaría si quieres mejorar tus hábitos si quieres aumentar tu productividad organizarte mejor y tener esa energía de la que hemos estado hablando antes nosotras de que es tan importante tener ese nivel de energía alto apúntate ahora o sea es como no te lo pienses no lo sigas posponiendo porque posponerlo al final es volver a dejarte tú para el final y eso es precisamente lo que no queremos entonces yo apuesto porque nos prioricemos nosotras aquí siempre hay un ejemplo que yo pongo que es el de los aviones el de la mascarilla que siempre nos dicen si tienes que ponerte la mascarilla póntela tú primero antes de atender a los demás porque si tú te desmayas en el avión al final ni te la pones tú ni se la pones al niño ni se la pones a nadie que te esté acompañando entonces ponte tú primero la mascarilla cuídate tú priorízate dedícate tu tiempo mantén tu energía alta y luego podrás dedicarte a todo lo demás a tu negocio a tu familia y a todo lo que tú quieras pero lo primero es que tu energía esté alta así que os veo a todas en hábitos esenciales que de verdad que va a ser un camino muy bonito que vamos a recorrer juntas y además necesario porque cuando queremos conseguir cierto objetivo a veces se nos olvida que eso hay que llevarlo a la tierra al plano aquí a la realidad y eso forma parte de los hábitos es decir qué es lo que haces tú en tu día a día para conseguir aquello que quieres y es ahí donde muchas veces las personas por inercia por no tener plena conciencia en eso fallan es decir nos marcamos un objetivo nos marcamos nuestro plan de acción y después no sé por qué pero nunca se llegará nos vamos desinflando y a ver y de hecho es que todo esto al final es un método científico o sea que es realmente todo parte de cómo funciona nuestro comportamiento con el tema de los hábitos y es que cuando nosotros empezamos tenemos una motivación súper alta nuestra energía está altísima y es como venga sí voy a hacer ejercicio voy a lanzar mi negocio voy a empezar con mi canal de YouTube y lo das todo te desgastas porque además te desgastas en esa fase inicial y luego caes en picado entonces precisamente yo he desarrollado como una serie de escudos protectores que llamo que son una serie de herramientas que lo que nos permiten es evitar que esa caída sea tan en picado sino que vale cae un poquito la motivación porque es lógico porque empezamos a tope pero luego bajamos un poco pero en lugar de bajar en picado hasta abajo lo que bajamos es solo un poquito y ya nos mantenemos con lo cual luego nuestra constancia es mayor porque si no el problema de bajar tan en picado es que a la mínima que tienes una dificultad un obstáculo un reto abandonas porque lo ves demasiado difícil en cambio cuando tu motivación cuando tu energía sigue estando alta pues al final tienes la capacidad de sobreponerte y de ser constante y de no abandonar que es la clave es que la clave es una pequeña victoria cada día que te guíe hasta el objetivo hasta la meta hasta la vida que tú deseas vivir exacto que bien y ya por terminar ¿dónde pueden encontrarte? bueno pues en mi página web en luciagemenezvida.es también en mi canal de youtube donde estaré encantado de acogeros a todas y que vengáis a verme y realmente en todas las redes sociales yo siempre digo si es que estoy yo estoy hasta en tiktok que no lo uso pero si me buscas ahí tengo cuenta también creada pero es verdad que al final voy probando siempre redes pero bueno más activa sobre todo es en youtube y en instagram es donde más activa estoy y donde desde luego vais a poder contactar conmigo y por supuesto mi página web donde ya está ahí toda mi información blog y todo lo demás vale yo dejaré también todos los enlaces en lo que es la casita de descripción por si queréis ir directamente ahí lo vais a tener todos los enlaces y nada más Lucia de verdad muchísimas muchísimas gracias por esta entrevista por contarnos tu lanzamiento que me parece un programa de 10 súper necesario y estoy segura que va a ir fenomenal y nada que de verdad de corazón muchísimas muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo tu conocimiento y por compartir pues nada muchísimas gracias a ti por invitarme la verdad que ha sido un ratito muy agradable así que encantada de estar aquí contigo y para lo que necesites y lo que necesitéis pues aquí estoy genial pues un abrazo un besito chao y lo que necesitéis y lo que necesitéis